www.icaji.com ¿Por qué te va acá? ¿Aquí? Venga Estamos en la comunidad de la Cidra de Toma, una comunidad que es honestamente cafetalera. A través de los proyectos que ejecutamos tenemos esa facilidad de llevar asistencia técnica, una asistencia técnica teórica práctica, que aborda todas las etapas de los cultivos y aborda todas las etapas de la organización. ¿Qué tan importante es la construcción de la barrera? La barrera de curva de nivel son muy importantes porque además de evitar la erosión, nos conserva la humedad para que el cultivo pueda fortalecerse y crecer. Nosotros ahora, mi hijo, necesitamos para marcar las barreras, necesitamos un caballete, el cual es un instrumento construido de un tamaño normal con un nivel en el medio, lo cual nos permite a nosotros trazar lo que son las barreras a curva de nivel. Nosotros ahora, mi hijo, necesitamos para marcar las barreras, necesitamos un caballete, necesitamos algunas etacas y los recursos humanos que tenemos aquí, que lo vamos a organizar de la manera siguiente. Cuando uno va a marcar una barrera, uno se sitúa en el sitio más difícil de la parcela, para uno poder darle seguimiento y evitar los obstáculos que puedan suceder en el camino. Dale, pongan otra etaca. Una gente que vaya con las etacas, adelante. Vamos, nosotros pueden venir a colocar las cosas. Otra parte aquí. Con esa construcción nosotros podemos abtajar el agua, evitando que el terreno fértil se nos vaya a las cañadas. Y además, muy importante, que toda esa agua que queda en la parte de arriba es aprovechada por los cultivos aguas abajo. Además, que nos permite a nosotros mantener la humedad del terreno. Y le decíamos también que las barreras se construyen dependiendo de la inclinación del terreno. Como es natural, esa barrera con el tiempo se descompone. Al descomponerse, claro está, dejan todo ese material orgánico como aporte o sustrato orgánico para las plantas de café y las demás plantas que hay. Ahora, siempre, casi todos los años, hay que hacer la poda del café y la poda de los árboles sombras. Entonces, cuando se hace ese trabajo, vuelve y se reconstruye las barreras. Entonces, es un trabajo permanente y es lo que le da la sistematicidad a la labor agroforestal. Yo lo voy a dejar con Juan para que Juan le haga una muestra cómo se empieza el mercado en una plantación de café. Primero, como ustedes ven, cortamos toda la maleza, la organizamos en la barrera con este nivel que le llamamos el nivel o el burriquete para evitar la erosión. Usamos también lo que es este nivel. Esta vara tiene dos metros y esta tiene unos treinta. Hacemos el mercado entonces de la siembra de café. Luego, hacemos un hoyo que es de diez por doce. Entonces, dentro del hoyo también aplicamos lo que es un poquito de abono orgánico y luego introducimos la mata de café. Eso ayuda muchísimo para que la mata se desarrolle más rápido y en el futuro ya tendremos mejores producciones. Comenzamos con esta. La esta acá. Tráeme la esta acá. Una esta acá ahí. Comenzamos con la de con la de 1.30. Luego, vamos a marcarle lo que se llama la marcación a trebolillo. Luego ponemos los dos metros para acá. Esto para acá. Aguántese. Luego hacemos lo mismo. Con esta varita otra vez. Lo ponemos así. Colocamos una esta acá ahí. Luego colocamos esta aquí. Esto nos ayuda entonces para que las plantas no queden a trebolillo. Seguimos. Colocamos la otra. O sea, ahí entonces marcamos. Y de 1.30 son de mata a mata. Entonces, siempre nos quedan a trebolillo. La plantación a trebolillo ayuda para ayudar a la conservación de eso. Porque cuando el agua viene corriendo de esta mata, choca con la otra ahí. Entonces, eso ayuda mucho a la conservación del terreno para que no se nos vaya la capa vegetal y la erosión sea menos. Nosotros llevamos una capacitación normal a todas las organizaciones y a todos los participantes. Ahora, ahí se incluyen los, vamos a llamar a los que nosotros queremos que sean especialistas. Que sean buenos receptores y buenos transmisores, que son los facilitadores o promotores. Entonces, la misión de nosotros es dejar a esa persona bien preparada. Un poco más preparada que los demás. Es como un núcleo, es como una selección. Con la idea, cuando nosotros salimos de la zona, ellos quedan y ellos van a hacer la función de seguir educando, transmitiendo conceptos nuevos que van llegando. Porque ya ellos tienen más facilidad de captar los mensajes que los que no están dentro de seguir. Los últimos tres años, la economía de los productores de café ha sido un desastre, ya que a mediados del año 2013, vino la aparición de la enfermedad que se llama arroya del cafeto. Que es producida por un hongo que se llama Emilea Bastrati. Este hongo vino con una agresividad terrible. Comenzó a atacar en el mes de mayo, junio, cuando los granos estaban en crecimiento, los granos del café. Y comenzó de inmediato a secarse todos los granos, todavía no habían llegado a su madurez. Ellos se secaron y cayeron al suelo. Y ahí comenzó a tener problemas toda la caficultura. Ya hemos pedido, como yo tengo en mente, que hemos pedido más de 20 o 30 fincas ya. Que ya eran de café, ya están convertidas en lleva para abajo. Es decir, que eso es erosión para el río y deforestación para la zona. Y yo entiendo que le pongan asunto a eso, porque si como esta, ahorita se motivan 4 o 5 más que quieran sembrar el café. Vamos a evitar que esos palos estúmenes, esos bosques, que no van a hacer falta en el futuro. Y este es un terreno especialmente para el café. Porque creo que los círicos no van a durar muchas cosas aquí, no van a durar mucho, como el café. El café, desgraciadamente, si no nos pasa este caso que hubo de la arroya, nosotros estuviéramos recogiendo café todavía. Pero creemos que con este tipo de café que estamos sembrando, creo que va a ser la vida perdurable para nosotros. La gente está entusiasmada y la gente va a seguir sembrando café. Ahora, naturaleza, o sea, mi visión es, nuestra institución no solo puede promover el fomento del café. Porque, y eso lo hemos hecho desde siempre, de educar a la gente en el sentido de que no se debe depender exclusivamente de un solo cultivo o de una sola producción. Porque además, no importa que tenga una pendiente pronunciada, también se siembra cultivos para el sustento de la familia. O sea, por eso la agroforestería concluye en árboles más productos de alimento para el hombre. Esta finca fue, primeramente estaba repoblada de café, capturra y típico, pero vino la enfermedad de la arroya y por casualidad hubo que cortarlo. Y entonces, pusimos de poner esta finquita como demostrativa para darle muestra a los demás, a ver si como café resistente, que aguanta la enfermedad. Y la instalamos para hacer un imprimiento, pero veo que va a tener algo de resultado. También plantaciones, sembramos como plátano, hemos cosechado plátano, hemos cosechado yautía, yuca también, como piña, más frutales que hemos tenido aquí. Yo tengo esta parcelita aquí, sembrada de diferentes rugros, que es plátano, guineo, yautía. Eso todo es para aprovechamiento de la casa, porque no podemos decir que eso es para, con fines de negocio ni de venta, sino para aprovechamiento en la familia, y apaleando un poco la situación económica que hemos tenido después que el café se secó, se terminó, que las enfermedades terminaron con el café. La mujer hace todas las labores, hasta la última, que es la de secar el café. O sea, ellas trabajan igual que los hombres. Por eso creo que ha sido importante la actividad nuestra en esa zona, porque hemos podido desbloquear unos conceptos atrasados en la parte campesina, de que la mujer solamente era para la labor doméstica y no para la producción. Lo que hagamos es cuando hay que ayudarle a los hombres, a regar fundas, a sembrar. También cuando llega el abono, también yo le ayudo al esposo a echar el abono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!